Música 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 Ahí es donde grabaron Ahí donde hicieron mi universo El Hard Rock Casino Hotel Una guitarra Es un hotel guitarra Música Este también tiene 3 sitios Miren como está el aeropuerto de Miami Y años de Nuevo y Vieras Uuuuuu de 10 años Que pantalón á en here Un un azul Ah no pero este es American El es en Delta Mira que tanta gente ya das pasas frankly Varay mira toda esa gente todo esto es american mira, todo eso es american y ahora que está más fuerte el pueblo de Nicaragua con razón están bendecidos con todo esto si todo esto es american el arco, todo el mundo era pura american por allá está julio, 20 vamos a ver, vamos a ver está cerca julio está muy cerca tranqui, tranqui allá está el 21 está frío, pero para que él le tiene que mencionar mi nombre muy ok, el mattress firm acaba pronto viene a unas de 500 dólares estamos cerca, estamos cerca qué bonito se va a la puerta ¿será mi tío? ¿será mi tío? ahí va la marcelina vamos, que ya está muy poliada ahí está, ahí está el delta ahí está el delta ahí está, ahí está ahí está, ya lo vi ya lo vi, mira, mira sorpresa me asustaron me asustaron me asustaron me dan comida esa es mi mamita y eso porque la gente empezó y una hora de retraso y la gente empezó a gritar entonces dice uno de ellos hay que repartir agua y en ese momento yo estaba en el baño y le dije o sea, a las 9 pues yo dije 9 y media viene llamando el puñado 9, pero ya se me hizo aquí a la derecha con dirección a Saúl pues no saben ahí compranse ¿qué es de leche? no, sopa de leche está en la derecha con dirección a Saúl pues está cerrado aquí es una ciudad de carne vamos a parar es brieker las palmeras son mis favoritos árboles como hay tantos en Florida cuando veo las palmeras recuerdo fácil aquí estamos en Bayside mira donde están todos los barcos y ahí está el de Pitbull mira como son las 10 de la mañana ahorita está vacío pero esto ya en la tarde se pone lleno vamos a ir a la industria vamos a ir a la industria se me piensa estar viendo de los hay filas hay filas ahí está lleno para la foto más tarde está lleno está lleno el único negocio lleno y vamos a probarlo yo que necesitamos � es una panadita ¿es en la panaderita de carne? panadita de carne ya estamos en la sala ¿y usted cuñada va a picarlo? sí no pero la fila el café đã comodó 15 minutos ya estamos comiendo y vos vamos a comer un tequé un cachito un cachito un cachito pero una de las veces no se lo recomiendo y si tenemos la de Orlando yo lo voy a probar esta es la parte del indústria pero esta es la parte de la base por eso no es la de la de la y después la de la de la y después la de la de la y hay que esperar una fila una chica y esta es muy chica y este es un cachito una chica un cachito Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.